Hoy renovamos un convenio con dos vertientes, por un lado una vertiente de creación de empleo, una vertiente de formación, de ayuda a la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, que ya a día de hoy ha generado más de 2.500 empleos, 2.500 ejemplos de tenacidad, de ilusión, 2.500 familias con nuevos horizontes y, por otro lado, una vertiente medioambiental con el programa de recogida de ropa para su reutilización y reciclaje, que constituye uno de los mejores ejemplos a nivel mundial de economía circular. Es un paso inmenso, un paso adelante en la colaboración de nuestras dos entidades, un impulso a todas nuestras implicaciones sociales en las que estamos involucrados, desde el punto de vista de la economía social, pero sobre todo en el desarrollo humano integral, en el desarrollo de la persona, en los derechos humanos, en el cuidado de la casa común. Creo que para nosotros es un reflejo de lo que queremos hacer. Estos tres años de nuevo convenio serán un impulso muy importante en los retos que enfrentamos para poder seguir contribuyendo a la creación de empleo social y a la sostenibilidad ambiental. El protagonista es Cáritas y la acción social que desarrollan día a día, mes a mes, en todas partes de España y que para nosotros es un orgullo y una satisfacción enorme poder contribuir en estos proyectos.